Muchísimas gracias. Estamos con Federico Reyes, a quien ya voy a saludar, director de la Fundación Sofía. ¿Cómo te va, Federico? Bienvenido a Desayunos. Muchísimas gracias. Buenos días para todos y para toda la audiencia. Contanos un poquito, para que todos aquellos que todavía no conocen a qué se dedica la Fundación, ¿qué es lo que hacen y a cuántos niños llegan? La Fundación Sofía es una organización de la Iglesia Uruguaya que busca una educación innovadora y de calidad. Es una red de instituciones católicas integrada por 35 colegios en todo el Uruguay, 19 en el interior y 16 acá en Montevideo. Y hay niños de todas las edades. Acá, por ejemplo, estamos participando de una clase donde hay niños muy chiquitos y por allá afuera hay otros en el recreo un poquito más grandes. Sí, este es el Colegio Santa Bernadita que está acá en el barrio Borro. Tiene educación inicial y primaria, pero después la Fundación, en todos los demás colegios, tiene unos 34 colegios, tiene educación inicial, primaria y hay 12 colegios que tienen liceo, ciclo básico y tenemos 5 colegios que además tienen bachillerato. Se viene ahora un evento a beneficio para que todas las personas que quieran colaborar con la Fundación también puedan hacerlo. Sí, estamos preparando con mucho entusiasmo la gala de dos hemisferios. En realidad nosotros nos adherimos a la gala del Sodre y bueno, el 3 de agosto va a ser la función a beneficio de la Fundación Sofía y de todo el proyecto educativo de la Fundación. ¿Y cómo ha sido trabajar con el Sodre? La verdad que nos hemos sentido muy a gusto, muy contentos, agradecidos con el Sodre, con Adela Dubra y con todo el equipo de Valería Nacional de Sodre que nos abrió las puertas. Para nosotros es muy importante como Fundación por el beneficio que nos va a dar la función, pero también por mostrarnos también y mostrarle también a la sociedad uruguaya todo lo que hace la Fundación Sofía en el Uruguay. ¿Qué tipo de actividades realizan los niños acá en estos centros? Bueno, nosotros, en nuestros centros educativos la gran mayoría son colegios, tenemos 34 colegios, educación inicial, primaria, secundaria en algunos, y después tenemos algunos centros educativos que son en convenio con el INAHU, que es educación no formal, una propuesta socioeducativa, no es curricular como en los colegios, pero también es una propuesta educativa a la que queremos hacer que sea de calidad. Estamos fundando ahora en La Capuera, que es una localidad en el departamento de Maldonado, hay saquita del aeropuerto de Laguna del Sauce, una obra social, obra social San José, que están haciendo ahí también en La Capuera, fundada por nosotros ahora. Estamos en ese proceso y muy entusiasmados. Todos aquellos que quieran colaborar con la Fundación, además de poder asistir a este espectáculo que nos decías en conjunto con el Sodre, pero el que quiere colaborar con ustedes, ¿cómo puede hacer para acercarse a la Fundación? Bueno, hay varias maneras. Bueno, una es participando de la Gala de los Seminferios, ni que hablar. Después en la página web de la Fundación Sofía, fundacionsofia.edu.uy, ahí aparecen las formas de colaborar. Y además ahora, a finales del mes de agosto, estamos haciendo el lanzamiento de la rifa anual de la Fundación, que vamos a estar dos o tres meses. También les va a llegar la comunicación para que puedan colaborar comprando una rifa, que es muy económica, sale 450 pesos, y bueno, y tiene muy buenos premios, dos autos y otros muchos premios. Así que todos los años vendemos alrededor de unas 25.000 rifas. Este año son 27.500. Bueno, la verdad que los felicitamos por el trabajo que hacen. Es lindo también que las personas puedan ver cómo funcionan los centros y la gran atención que tienen los chicos y que vale la pena colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Bueno, ahí teníamos entonces a Federico contándonos todo el trabajo que hace la Fundación Sofía y este gran evento que se viene para que todos puedan colaborar. Impegable. Nadia, muchas gracias. Beso grande.